Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el American Track Simulator Hoy papá, hoy papito en las camionetas del patrón, claro que sí Por supuesto, por este lado nos acompaña nuestro amigo Davian, hola Davian, que tal, como vamos? Bien, 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 como vamos? Aquí encantados con estas Hilux, o no? Ave María, Toyoticas Hilux el día de hoy Por el otro lado tenemos a nuestro amigo Daner Truckers ¿Qué pasa Daner? ¿Cómo vamos? Bien, hermano Hola, hola, mis parceros, vamos excelente el día de hoy con estas Hilux parceritos A chancletearlas a ver qué tal se comportan, ¿no? Ave María, ¿dónde le hicieron la caleta a la suya papi? ¿Dónde le hicieron la caleta? ¿En el tanque? ¿En el repuesto? ¿Dónde? ¿Dónde? Ave María Por ahí está papi, no se puede decirme Ave María, y por acá tenemos a nuestro amigo Panda ¿Qué pasa Pandita? ¿Cómo va todo, mi hermano? Aquí, hermano, vamos a candelear estas Toyoticas, la gente bien Vamos ahí un poco cargaditos, un poco de harina, un poco de billetico Si nos paran, si nos paran puede que se nos caiga el producido del mes, amigo No, 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 es que no vamos a copiar de nada, hermano Porque para eso tenemos la punto 40 ahí, hermano Así que pues nada, amigos, ¿cuál es la ruta del día de hoy? La idea del día de hoy, bueno, yo creo que ustedes no marcaron bien la ruta, mi hermano La idea del día de hoy, amigos, es salir por aquí, por este lado Y llegar hasta la finca de, hasta la finca El Paisa Esa es la idea del día de hoy, amigos, llegar hasta este punto Pero denme un momento porque, a ver, ok, ahora sí, ya estamos listos Así que listos, muchachos, arranquen, pues, las carreteras de ustedes Dale, el día de hoy, vamos, vamos Ahora sí, mi hermano, y nos vamos Empezamos a salir allá a la izquierda, ¿no? Ave María Oiga, así pasa un corrido Esta roteca ya, ¿cómo así que un corrido, hermano? Sí, 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 para el ambiente esto, ¿no? Para limpar de tiros al aire, espérenme un momento Ah, pero si la pongo, no va a sonar en el video No, amigos, baila, baila, no, no No, no, no me va a sonar en el video porque lo tengo configurado para que no suene, amigos Pero bueno, vea, vea, vea lo que despega esta Jailuz, papá Vea, esto no compienes de nada, mi hermano, ¿eh? Esto no compienes de nada Hay que ser en la juega, ¿no? Vila con la policía, cualquier vaina ahí porque... Recuerden que vamos cargaditos, muchachos Vila y activos Activos, sí, señores Vamos a estar activos y pendientes a cualquier novedad, a cualquier situación que se percete Y recuerden que la carretera es peligrosa Y ya saben que las Jailuz son los carros más estables del mercado, ¿no? Guiño, guiño Un poquito de sarcasmo, un poquito de sarcasmo ahí Entonces, pues nada, amigos Aquí vamos, 60 kilómetros por hora La carretera está tranquilita, me parece sospechoso eso No encuentro nada por aquí Bueno, aquí hay una parada Oído, oído Pilas, pilas Tomos, tomos, tomos Oído, tomos Tomos, tomos adelante Despacio, despacio, despacio Despacio, despacio No alborote, no alborote, no alborote No alborote, no alborote A ver, todas las Jailuz se detienen Son las reglas Pilas, 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 pilas Vámonos, vámonos, vámonos Piquen, 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 piquen Tendrá, tendrá, tendrá Aguala No, ahí la hicieron Que paren, que paren No, 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 pilas, pilas No, no, no Piquen, piquen, piquen Piquen, piquen, piquen Que no se vinieron Dale, dale Suavecito, muchachos Suavecito No vayan a voltear La camioneta, hermano Porque los que pagan Son ustedes con su vida Suave, suave, suave No los vean en el mapa, muchachos No los vean en el mapa Piquen, piquen, piquen Que no quiero que caiga el cargamento Piquen, 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 piquen Piquen, piquen, piquen Piquen, piquen, piquen Camino libre El siguiente baja Y no se puede frenarse a la derecha Por favor Pilas, pilas Ahí va un carro tanque Despacio, pilas No viene nada Vale Va una Un ajino Va una patina El ajino Pilas por la izquierda Ay, los gris Deténgase Ay, no, loco Como así que deténgase Piquen, piquen Eso, hermano Migo, migo, migo Hermano Yo voy más asustado Que un verraco Dios mío 38 kilómetros Me dice esto, hermano 170 kilómetros por hora No, pero no nos alcanza No nos alcanza Dale, dale, dale Bandito Usted tranquilo Usted tranquilo Lo mismo, Davian Ay La juega, la juega La juega adelante La juega adelante Mano Bueno, creo que Davian tomó Creo que Davian tomó Un atago, hermano No me preocupen por mí Que si se enreversa Me los pasa Este man se fue pa'l río, hermano No, no, no Usted no me preocupen por mí No, mi socio nos cayeron No, mi socio nos cayeron No, 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 no Yo creo que agarraron a Daner Yo creo que agarraron a Daner A mí, a mí, por poco me agarran No, no, a mí no me agarran hoy No, no me agarran hoy De derecha Viene una patrulla de atrás mío Tengo una aquí Justo una aquí Lo pasé, lo pasé, lo pasé Uy, me puso el bocinazo, eh No, yo no voy a parar Dale, Fales, dale, dale, dale Si cae, cae uno nomás No puede caer No, 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 no Cuando vamos a hablar, Fales Uy, esa esencia Que agarrada tan brava, bro What the fuck Yo estoy... Yo estoy... No, 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 no Caí al río, bro Señor de la Hylings Por favor detenerse a la derecha Ay, hermano ¿A quién cogieron? No No, nada, nada A mí no me han cogido No, ahí viene este hermano No, a Anel si lo agarraron, mijo A Anel si lo agarraron, no Al río me mandaron, bro No le digo feo ¿Cómo así que al río? No, no, no Corra, corre, corre ¡Los tomas! ¡Hermano! Estrellé la patrulla, muchachos ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Pinchale, pinchale, pinchale, pinchale! ¡Pinchale! ¡Panda, panda, panda! Creo que le dañamos la patrulla, eh No arranca, no arranca Le jodimos la cara de cambio a la patrulla Dios mío Esto, esto corre muchísimo, pero Fue muy inestable, bro ¡Poder, japonés! ¡Cosas de locos, eh! ¡Cosas de locos esta camioneta! ¡Fales, files, cuidado! ¡Fales, offensive! ¡Fale! ¡Fale! ¡Fales, corre! ¡Fales, corre! ¡Que no te hayan a capturar a ti! muchachos estoy 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 paniqueado estoy paniqueado son dos y creo que ahí viene otra tercera patrulla hermano si se llaman ahí a la pintada nos agarran ahí no 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 hay que después de que estemos en la pintada hermano estamos en territorio del patrón pilas yo creo que me voy a ir una llanta estoy mirando la camioneta que va de lado yo creo que ya perdimos esos policías nuestros tres bueno qué pecado con danes ya lo capturaron en la guerra en la guerra de los manes me dejaron quieto y de verdad ahorita hablamos con el patrón para que llame los contactos ahí en la en los policías y ver cómo le ayudamos pero de la pintada no le dejamos sacar a danes a este huevón se pasó panda anda te pensaste no doy bien voy hasta la pintada no pero es que no pasar por el peaje teníamos que salirnos aquí hermano y cobertor ocho que cuenta el peaje que cuenta el peaje no pases en el peaje por la derecha aquí voy dándole chacleteo esto es muy inestable no sé qué le pasó a la rueda pero baila muy 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 inestable porque vienen con esa cosa de anti 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 que se rompan entonces por eso no son inestables papi yo voy callado porque de verdad estoy tratando de dar lo mejor de mí no pero ya no me voy a la derecha la derecha la derecha un momento hay luz esto sí es una cosa de locos no puedo frenar pero no hay que decirle al patrón que cambia estas camionetas hermano esto lo terminan no ya 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 perdimos los policías fresco fresco relajese relajese amigo que acá estamos en territorio ya igual esto ya es el ultimo el ultimo viaje que tenemos con estas camionetas porque ya se la entregan esa a los guardaespaldas ya eso es para que lo desvaliden hermano y anden sin placas si se las va a quedar para una finquita de él prácticamente hermano no pero ya vaya ya vaya tranquilo pandita va tranquilo yo vengo aquí atrás detrás de un camión escondiéndome la policía yo creo que alguien no hay detrás yo están pura y ellos así tan tan fácil por versión no se da oiga que nos pongan un reten ahí y que nos atravesen par de carros ahí no hay si a la de dios ahí si nos jodemos hermano se nos atraviesa acá ahí si nos elevan o lo elevamos una de dos o yo fácil me debo agarrar mi hijo no ya va llegando a la pintada muchachos ya saben como es esto acá abajo yo creo que por eso no nos siguieron más porque saben que llamamos refuerzo y suben de la pintada y los tastajean las cosas como son uy camioneta estas camionetas no esta camioneta prefiero andar en bicicleta que en esto hermano otra vez esta camioneta no 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 voy asustado y no por los policías precisamente es que vas acelerándola mucho vea yo voy aquí digamos a 80 y agarre la curva súper bien eh o sea es que no 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 te dejes ganarte los nervios suavecito suavecito ok digamos noticia recuerden la gasolinera derecho al fondo por donde voy y ahí ya entramos a lo que sería la finca si fuente aquí venimos con ese GPS y todo ahí informándonos de yo le instalé a mi vehículo un detector de cosas de policía me lo instaló el patrón yo creo que ustedes también bueno la to allá allá no pudieron anda pa anda arranque dale dale que lo estoy esperando yo no lo veo atrás dale 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 esto que pega atrás mío lo miran en el GPS aquí ya entramos a la trocha aquí ya es imposible que esa la patrulla peorra no alcance no aquí pape aquí ahí sí ya creo que la Hilux no aquí en la Hilux esto es poder no hermano pero esta camioneta que entrocha una loca no la mía va estable al menos bueno no tan estable como quisiera oh amigos disculpan ahí los accidentes pues si porque es que es bastante difícil manejar estos vehículos este carro está muy difícil sí bueno por lo general los carritos chiquitos vean a mí vean 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 es que se van solos eh para un lado resbalan mucho jalan muchísimo eh Fales tengo una mala noticia tengo una patrulla de policía aquí al frente de mi hermano y yo una atrás ay 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 ya no puedo entrar más hermano vale levante la patrulla vale levante la patrulla vía libre vía libre vía libre vía libre no dale 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 papi dale 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 levante una patrulla ay mano levante una patrulla ese camioneta va muy bien estado sigo con los dos sigo con la tomba detrás hermano en el marrano más cargos bro no ponernos no se nos dejará la cara bro no papi viene vienen dos no 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 mano me salí me salí de la carretera ay ay yo roja deténgase por favor pandita que hago hermano que hago hermano no no se detenga ya que yo le ayude a buscar a esos no 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 peliela que yo vengo aquí detrás de una patrulla yo creo que todavía no se da cuenta que estoy siguiendo la cualquier movimiento para la alfa si no me devuelvo y los levanto otra vez amigos es que no puedo acelerar más porque si acelero más me voy a estrellar despacito despacito escucho la patrulla afuera les decime que no vienen atrás de nosotros vienen detrás de nosotros papi hagamos lo siguiente póngale cuidado panda vas a entrar tú a la derecha y yo a la izquierda dale 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 próximo cruce derecha y usted izquierda dentro derecha pero eso si tiene salida si 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 se me pegó a mi se me pegó a mi entonces papi devolvete devolvete panda y te venís por este camino y la cerramos acá y le tiramos para el río pero en bombas hermano voy 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 nosotros estamos pasando por el puente dale pez mandita ayúdame que traigo la patrulla y pega papi no despega mijo intenta frenarla intenta frenarla intenta frenarla que el viejo doner y yo venimos detrás tengo otra acá no que cuento de parar ay hermano me empezó a chocar pilas 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 vamos de camino vamos de camino vamos pisándole vamos pisándole ay dios mio hermano sigo con esa patrulla y detrás llave ave maria necesito refuerzos por dios ahí vamos ahí vamos esta camioneta no me anda mas amigos es que no me anda vea vea porque si la acelero duro se me va por un lado y para el otro eh dios mio si saco la camara es peor tengo una patrulla detrás de su banda intenta interceptarla de alla yo voy a interceptarla de aqui adelante dale 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 ayúdame 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 correle 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 dale 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 que ale voto este tombo como las cuatro agilates vengase les mandamos tus carros se volteo se volteo se volteo se volteo ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, no me dejen aquí! ¡No me dejen! No, me siento en Tokio Drift ahorita mismo, ¿eh? ¡Cierto! ¡Fightless Chris, deténgase! ¡Chao, chao! ¡Písele, písele, 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 písele! ¡Aquí, tengo a la izquierda! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Ya, ya, adentro! ¡No, no se ve nada! ¡Fightless Chris, por favor, detenerme! ¡A la izquierda, Fale! ¡A la izquierda, para la finca! ¡No se ve nada como el malo! ¡Chao, mamá! ¡Deténgase! ¡Ya coronamos! ¡Eso, ustedes coronen! ¡Nosotros venimos aquí intentando aguerriéndola! ¡Nos damos pie acá! ¡Nadie! ¡A la izquierda y coronan! ¡A la izquierda y coronan! ¿Ustedes escucharon una canción de Prefiero una tumba aquí en Colombia con la cartel en Estados Unidos? ¡Para la izquierda! ¡Esa misma, hermano! ¡En el momento estoy sintiendo eso! ¡Panda, panda, panda! ¡Una estrategia, muchachos! ¡Segunda, fondo! ¡Y traten de controlarla! ¡En segunda no es tan inestable! ¡Sí, eso estoy haciendo yo! ¡En segunda es más fácil de controlarla, eh! ¡Ok, ok! ¡Pues se va, pero toca pilotearla, toca! ¡Toca agarrar muy fuerte ese volante! ¡No, ya aquí entramos, muchachos! ¡Aquí ya no pasa nada! ¡Vayan diciéndole al patrón que manden a cerrar esa puerta! ¡Papi, aquí vienen detrás, hermano! ¡Aquí vienen detrás, bro! ¡Dunner, usted intenta pisarle y nosotros vamos allá y les encerramos esa puerta! ¡Para que no puedan pasar! ¡Aca si entra la policía, los cascalean! ¡Entonces no, por acá no entra la policía! ¡Ah, muchachos! ¡Aquí ya el patrón! ¡El patrón ya mandó ahí a poner dos wheelies! ¡Ya los tienen ahí esperándolos! ¡Está pidiendo de esfuerzo, bro! ¡No, allá llegamos! ¡Llegué a la wika! ¡Llegué a la finca, mi hermano! En el centro tenemos un sospechoso, los tenemos rodeados. ¡Metan las camionetas hasta atrás, hasta la caballería! ¡Hasta dónde la... ¡Atrás! ¡No las van a dejar al frente! ¡Atrás, atrás! ¡Dónde las palmeras, donde las palmeras! ¡Al fondo, al fondo! ¡Las plataneras! ¡Ahí hay unos huecos para meterlas! ¡Ya llegué, muchachos! ¡Ya llegué a la finca! ¡Aquí ya no pasa nada! ¡Yo soy las plataneras! ¡Yo soy las plataneras! ¡Estreguen los camionetas para acá, papi! ¡Yo ya entré! ¡Ya acá no nos pueden ver! ¡Y aquí ya no nos pillan! ¡Y aquí ya no nos entran! ¡Aquí los recibimos! ¡Papi, yo voy empalado! ¡Voy queriendo con los dos, bro! ¡Aquí ya no nos encuentran! ¡Aquí voy a ver aquí con los dos, bro! ¡Ustedes métanse! ¡Ustedes métanse! ¡Eso, eso, eso! ¡En Caletene! ¡En Caletene! ¡Es buscarlo allá, hermano! ¡Allá no nos pueden ver ni con el verraco! ¡No, aquí ya no nos encuentran! ¡No, papi! ¡Aquí ya no! ¡En Calapaizas! ¡Aquí ya no! con el helicottero le cuento pues, nuestros vehiculos que son oscuros no 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 hermano la suya la comprimon ¡cobieron a Anner! ¡cobieron a Anner! la suya es que es como color café color... color fruta de café cuando están para cosechar ahí no la detectan no no apaguen los motores, apaguen los motores ahí yo apague, yo ya apague, yo ya apague nosotros no nos vemos por ahí están dando vueltas en la finca ¡cobieron a Anner! no, Anner ¡Danner no! ¡Danner no!